El amor amado Tantas veces quise ser igual al viento Llegar a sus labios y robarle un beso Preso de ilusiones, esperanza y miedo Vivo encadenado a este sentimiento Para verme libre y con sus alas muelo A mi corazón le basta con su pecho Al final Por puta y que estén los vientos Soltará Amarra todos mis sueños En el puerto quedará La tristeza y el dolor Que me da la ausencia del amor Amado amor Bajo el faro antiguo a media luz la veo En el callejón romántico del pueblo De repente el mundo se quedó en silencio Todo es tan hermoso pero es solo un sueño Oh, 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 oh Soltarán, amarra todos mis sueños En el puerto quedará la tristeza y el dolor Que me da la ausencia del amor Amado amor, amado amor, amado amor Amado amor